Sacerdotes y laicos cercanos a Monseñor Rolando Álvarez han mostrado una fuerza y fe inquebrantables durante el juicio político. Una fuente del Poder Judicial nos brinda los detalles. Además, régimen extiende prohibiciones a turistas en medio de restricciones por evitar que se documente la realidad del país. Los viajeros ya no podrán usar ciertos binoculares ni cámaras no autorizadas. Y llega al país el cuerpo de Angie Díaz, asesinada por su esposo en Estados Unidos. Familiares y amigos le dieron el último adiós en su natal chinandega. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Eslech Villachica. Es un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este miércoles 25 de enero del 2023. Los sacerdotes y laicos de la diosa Sistema Tagalpa, que se encuentran presos en la cárcel conocida como El Chipote, en Managua, fueron sometidos al tercer día de juicio político. El proceso inició lunes a puertas cerradas, en los júscados de Managua, y se ha extendido hasta este miércoles. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darwin Leiva, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, todos cercanos al obispo Rolando Álvarez, a quienes el régimen les imputa los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Una fuente cercana al Poder Judicial nos manifestó que la Fiscalía continuó este día con la presentación de los supuestos testigos con los que intenta inculpar a los religiosos. Los abogados de los sacerdotes y laicos, por su parte, no cuentan con ningún testigo, por tanto, lo único que podían hacer era contrarrestar las supuestas pruebas de la Fiscalía. El Ministerio Público propuso al menos a 12 personas para que declararan en contra de los religiosos, en su mayoría policías y fanáticos del régimen. Sin embargo, la fuente aseguró que los reos de conciencia han mostrado una fuerza y fe inquebrantables, se miran fuertes y con ánimo. La fuente aseguró que los siete católicos enjuiciados han demostrado que el Espíritu Santo los ha revestido de una fortaleza envidiable. El experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, cuestionó las audiencias clandestinas y la incomunicación a los que han sido sometidos los creyentes. También criticó la imposición de defensores del Estado en las primeras audiencias y la negativa de entregar copias sobre el juicio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, también cuestionó el silencio de los dirigentes de la Iglesia Católica y demandó al régimen que informe sobre dónde se encuentra Monseñor Álvarez. El régimen de Nicaragua prohibió a los turistas el ingreso de binoculares de visión nocturna, cámaras fotográficas y cámaras cinematográficas o videocámaras, tanto profesionales como aficionadas. El viajero que traiga consigo o en su equipaje este tipo de dispositivos quedará sujeto a la retención o pérdida de su pertenencia. La Dirección General de Servicios Aduaneros, a cargo de Edi Medrano, justificó la medida señalando que los binoculares de visión nocturna es de uso privativo del Ejército y de la Policía de Nicaragua, mientras el ingreso de cámaras fotográficas o videocámaras está restringido bajo el régimen viajero. Para ejecutar esta nueva restricción, Aduana se aliará con la Policía Nacional. Medrano comunicó a los funcionarios de servicios aduaneros y auxiliares que cuando el viajero ingrese con binoculares de cualquier tipo, la Administración o Delegación de Aduana se coordinará con la Policía en la terminal aérea para que la institución policial evita un in situ una constancia de no regulación con la que sería liberado el ingreso de binoculares. Pero cuando se trate de binoculares de visión nocturna, ambas instituciones retendrán la mercancía hasta que el viajero los retire al momento de su salida del país. Para retirar los binoculares, el viajero debe presentar ante las autoridades correspondientes un formulario de retención en el mismo puesto de control de frontera donde ingresó. La dictadura otorgará a los turistas un máximo de tres meses para que retiren sus lentes. Pasado este periodo y en caso que la policía no les haya emitido la denominada constancia de no regulación, la misma institución policial se quedará con el equipo. En cuanto al ingreso de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras, el viajero debe obtener previo a su entrada al país un aval extendido por la Cinemateca Nacional, dirigida por Idania Castillo, exnuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El viajero deberá enseñar el aval a la autoridad aduanera que procederá a registrar el ingreso de este tipo de mercancías en el régimen de importaciones temporales. La lista de equipos fílmicos y fotografiados restringidos es extensa. Asimismo, la dictadura de Nicaragua aclara que solo se permitirá introducir un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista. El ingreso de equipos aprobados no podrá superar la cantidad permitida, de lo contrario estarán sujetas al pago de impuestos. Esta medida restrictiva se da a conocer tres meses después que los diputados andinistas aprobaran una reforma a la Ley de la Cinemateca Nacional, que la faculta a fiscalizar y decomisar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en el país, la cual fue rechazada por cineastas nicaragüenses que consideraron que la ley servirá para boicotear las producciones que no presenten la imagen que la dictadura intenta proyectar. Ira y dolor es lo que se respira en el viejo Chinandega. Desde que este lunes llegó a casa de sus familiares las cenizas de Angie Díaz, la nicaragüense de 21 años asesinada por su esposo de la misma edad en los Estados Unidos. El féretro con los restos arribó al país a las 4 de la tarde del lunes y la vela realizada la noche de ese día fue bastante concurrida. Toda la cuadra prácticamente donde se ubica la que fue su casa se llenó de quienes conocieron a la joven y a sus familiares. La comunidad hizo un llamado a que se haga justicia por el asesinato de la nicaragüense. A la 1 y 30 de la tarde de este martes, los restos de Angie fueron llevados a una iglesia cristiana ubicada a unos 300 metros de la vivienda de su familia, ubicada en el barrio Teodoroquim, en el municipio del Viejo. Angie fue asesinada a la tarde del 11 de enero de este año por su esposo, Jarek Dikus, de 21 años de edad, quien la decapitó y desmembró en su casa del condado de Waller, en Houston, Estados Unidos. Dikus está detenido acusado de asesinato en primer grado. Escuchemos a don José Tomás Díaz Castillo, quien es abuelo de la joven y doña Concepción Córdoba, vecina de la familia. Pero para aquella muchachita muy educada, muy especial, especialmente educada moralmente, muy estudiosa, muy ágil para todo y respetuosa. Ellos protestan de que sea una injusticia y que ese hombre tiene que ser condenado. Es un crimen a sangre fría con una inocente criatura que no tiene ninguna culpa. Como madre, como abuela que soy, tengo hijas, tengo nietas y me duele profundamente, claro que sí. Y tengo un hijo en los Estados Unidos también y me duele porque también es un emigrante. Mi hija anda emigrando también, mi hijo, y cómo no me duele, dudamente. Bueno, que si quizás aquí en Nicaragua hubieran bastantes fuentes de trabajo para mujeres, para todo el mundo, quizás las personas no tendrían tanta necesidad de andar rodando en otro país. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El 55% de los nicaragüenses desaprueba la gestión del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, mientras el 35% aprueba su labor, según un estudio de opinión divulgado por la firma costarricense Sidgalo. El estudio señala que quienes están pasando por dificultades financieras tienden a ser más críticos que aquellos con más capacidades financieras. Asimismo, la firma encuestadora indicó que a partir del 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua, Ortega inicia un descenso en la valoración que dan sus compatriotas por la forma en que se desempeña al frente del Poder Ejecutivo y en esta ocasión se mantiene en números rojos. El sondeo se efectuó entre el 3 y el 16 de enero pasados, con una muestra de 1.204 personas mayores de 16 años con teléfono móvil activo. La presa política y ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro sigue siendo la figura política nicaragüense con mayor porcentaje de opinión favorable. Así lo refleja el estudio de opinión pública Nicaragua de la firma Sidgalo de enero del 2023. El 35% de los nicaragüenses encuestados dio una valoración favorable para la periodista y expresidenta de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo obtuvieron una opinión favorable de 35 y un 34% respectivamente. Sin embargo, también obtuvieron un alto porcentaje de opinión negativa, por lo que quedaron entre los peores calificados en el país. El sondeo se efectuó entre el 3 y el 16 de enero pasados, con una muestra de unos 1.204 personas mayores de 16 años con el teléfono móvil activo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el recrudecimiento de los conflictos por la invasión de colonos a territorios de las comunidades indígenas en el Caribe Norte del país. Denuncia que ya fue hecha pública por Frilaca Community Foundation desde el 18 de enero pasado. La organización caribeña informó que el 2023 ha iniciado con la misma tendencia de avance violento de las invasiones en los territorios indígenas. Frilaca informó que en el territorio de Huanquitui, Taz Barraia, se llevan a cabo acciones que buscan el desplazamiento forzoso de la comunidad de Polo Laquia Sirpi. Y en las comunidades de Francia Sirpi, Santa Clara y Wisconsin, hay acciones de unos pocos actores comunitarios con vínculos políticos que buscan imponer el arrendamiento y ventas ilegales de tierra. La dependencia de la Organización de Naciones Unidas llamó al Estado de Nicaragua a proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas ante esta nueva denuncia de la invasión de colonos. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima.